Música relajante número 16, nombre de la música, hermosa vida, autor Peritun Te recomiendo utilizar esta música de fondo para darle un toque emocional relajante único a tus proyectos Música 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 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música